Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gustazo de saludar esta mañana al titular de Protección Civil en el municipio de Corregidora, Omar Lugo. Mi querido Omar, todavía es tiempo de desearte Feliz Navidad. Muchísimas gracias, Ángel. Buen día y un saludo para ti y para todos, Victoria. Oye, platicar contigo, ¿cómo está el saldo luego de las festividades navideñas ahí en Corregidora? Afortunadamente salimos con saldo blanco en esta Navidad. Tenemos ahí un operativo permanente, Ángel, pero no tuvimos alguna desgracia que lamentar. Correcto. Obviamente en este operativo permanente seguramente se dieron a la tarea también de estar realizando diversos monitoreos. ¿Cómo estuvo ese tema en las calles de Corregidora? Sí, te platico, Ángel. Fíjate que tenemos diversos operativos, entre ellos uno en conjunto con Seguridad Pública Municipal y con la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo recorridos en las calles para evitar la venta de la pirotecnia, ya que recordemos que ese es un acto, una situación que pone en riesgo, sobre todo a los menores cuando usan ese tipo de artificios pirotécnicos, Ángel. Y los demás, el recorrido en nuestras calles y carreteras para identificar a alguna persona vulnerable por esa temporada de invernal. Y pues estamos allá al pendiente de cualquier situación que pudiera prevalecer en nuestras carreteras. Ok. Obviamente en este tema de la pirotecnia también realizan los operativos con la intención, pues obviamente, de detectar cualquiera de estos artificios y obviamente retirarlos de la circulación, puesto que no está autorizada su venta. Así es, Ángel, así es. Y recordemos que esto es un riesgo, esto es un riesgo, no para chicos, también para grandes. Claro. Esto es un riesgo y sabemos ya históricamente que esto causa más lesiones y muertes por este tipo de artificios, Ángel. Tienes toda la razón. Recomendaciones para las personas que durante estos días van a estar realizando alguna visita a los familiares, dejan la casa sola. ¿Qué recomendarles? Que cierren su tanque de gas, que cierren las válvulas de gas, que desconecten todos los artículos, los que no vayan a usar los artículos electrónicos o eléctricos, que no los dejen conectados, que cierren bien sus puertas y ventanas y pues que si tienen alguna muy buena relación con los vecinos, que alerten ahí a los vecinos en caso de que ellos vean algo anormal, que llamen al 911, Ángel. A tomarlo muy en cuenta, amigas y amigos. Y obviamente también ahora que han estado bajando las temperaturas, asegúrense si tienen alguna tubería ahí expuesta de agua, pues a taparla también, a tratar de cubrirla, por ejemplo, con papel periódico y plástico, con la intención de evitar que se vayan a tronar ahí las tuberías y luego también se genera una broncotota. Oye, Omar, entonces, pues, darnos de plácemes porque a final de cuentas ha habido un saldo blanco en corregidora durante estos días. Sí, Ángel, estamos contentos porque no tenemos ninguna, no hemos tenido ninguna situación que lamentar. Seguimos nosotros permanente con el operativo. Ahí pedirle a la ciudadanía que esté muy al pendiente, que lo haga con mucha responsabilidad, el tema de estas festividades o de estas celebraciones y, sobre todo, que moderemos el tema del consumo del alcohol y la construcción de los vehículos, Ángel. Tienes toda la razón. Pues, agradecerte mucho, Omar, nuevamente felicitarte por esta temporada y vamos a seguir muy pendientes de sus actividades estos días. Muchísimas gracias, Ángel, y como siempre les mando un saludo y un abrazo a todo tu equipo y a todos los auditorios. Un abrazote para todo tu equipo, mi querido Omar, y felicidades otra vez. Les ha acompañado esta mañana Omar Lugo, titular de Protección Civil en el municipio de Corregidora.